Dúo final de Manón, cantado por los señores Constantín y señor Tamarra. Dúo final de Manón, cantado por los señores Constantín y señor Tamarra. Dúo final de Manón, cantado por los señores Constantín y señor Tamarra. Dúo final de Manón, cantado por los señores Constantín y señor Tamarra. Dúo final de Manón, cantado por los señores Constantín y señor Tamarra. Dúo final de Manón, cantado por los señores Constantín y señor Tamarra. Dúo final de Manón, cantado por los señores Constantín y señor Tamarra. Dúo final de Manón, cantado por los señores Constantín y señor Tamarra.